¿Lesbianas? ¿Tú crees realmente que existen las lesbianas? Yo pensaba que eso era un mito. Tú ya tienes las verdecitas que son para dormir. Y para que papá no se entere por si te dura el sopor, te tomas una de estas rojitas por la mañana que te levantará un poco. Pero solo si te sientes cansada. ¿Vale? Me voy yo también a tomar una verdecita. He pasado una noche fatal, a ver si duermo un poco y me olvido de todo. ¡Hello! ¡Adelante! ¡Ay, qué calor! Que no sirve de nada darse un remojón. ¿Qué pensaría Nadine de que cerraran todas las persianas? Como que disfrutaba ella de la luz natural. De verdad, me extraña Esteban que hayas querido recurrir a un psiquiatra, ¿eh? Me extraña de ti. Ven que te voy a acostar un ratito más. Total, para lo que hay que hacer, venga. Lucía, Lucía, escúchame con atención. Y tú, Mónica. Espero que me respaldes en esta decisión. No quiero que vuelvas a bañarte en esa piscina, ¿me entiendes? Oliver, tienes que matar al perro. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina